El gobierno argentino contra las niñas. Esto es breve, pero es doloroso. Se dio el caso de que en la Organización de las Naciones Unidas, que como ya hemos dicho la ultraderecha detesta, la ultraderecha lo detesta porque es globalista, porque es una visión global y no es una visión ultranacionalista, y ellos todos son nacionalistas cristianos y ultraderecha, y no me digan que mi ley no es ultraderecha, que acaba de firmar un acuerdo con Meloni. Ay, no, a él solo le interesa la economía. Por favor. Bueno, entonces decía yo, en la Organización de las Naciones Unidas se emitió una resolución resultado de una serie de estudios que se hacen antes de esto. No se inventan las cosas de la manga en la ONU, como mucha gente cree. Hubo una serie de estudios, una serie de análisis, y se decidió hacer una resolución que promueve la prevención de la violencia digital contra mujeres y niñas. La violencia digital que sufrimos todos y que podemos sufrir todos es especialmente brutal contra mujeres y niñas, y lo sabemos. El acoso por vía de mensajes, de texto, por vía de fakes, ahora hasta de la inteligencia artificial, pero entonces eran fakes de Photoshop, donde le pones la cara de una chica a una foto de una mujer desnuda, y luego la distribuyes entre sus conocidos, provocándole una vergüenza y una necesidad de explicaciones que no tendría que dar enorme, y cosas por el estilo, hacen necesaria una resolución para prevenir la violencia digital contra mujeres y niñas. No que no estemos todos sujetos a ella, pero en su caso es peor. Y cuando alguien sufre más que otros, pues hacen cosas especiales para que sufra menos. Entonces, el jueves pasado, o sea, la semana pasada, la Asamblea General de las Naciones Unidas votó la resolución que promueve la intensificación de los esfuerzos para prevenir y eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres y las niñas. De 184 países que participaron en la votación, hubo 170 votos a favor, por entre los votos a favor, Israel y Estados Unidos, 13 abstenciones. Las 13 abstenciones son de países como Irán, Rusia, Nicaragua y Corea del Norte. Ejemplos a seguir. O sea, nos volvemos neutrales. Y hubo un voto en contra. Ese voto en contra rojo que tienen ustedes allí, arriba a la izquierda, de Argentina, la República Árabe Siria, ¿quién más? Mali, Libia, Níger, Nigeria, Nicaragua, Senegal, se abstuvieron. Irán y la República Democrática de Corea. Que recuerda usted que si usted cree que los países que se llaman socialistas lo son porque se llaman así, no olvide usted que entonces tendría que creer que Corea del Norte es democrática porque se llama así. Y Argentina es el único país que votó en contra de esta resolución porque dijo que la resolución contiene términos ambiguos como hate speech, discurso de odio, que no creo que sea ambiguo, misinformation, mala información, y disinformation, desinformación, que no son ambiguos. La mala información es la mala información insuficiente y la desinformación es la información falsa. Que podrían ser utilizados, en algún caso, quizás, tal vez, según la delegación argentina, abusivamente para restringir la libertad de expresión que buscan proteger. Y por lo tanto, en aras de la libertad de expresión de los acosadores sexuales de mujeres y niñas, mi ley, que no es de ultraderecha, manda a votar en contra de esta resolución. Lo mismo pasó días atrás con Argentina en una resolución sobre los derechos de los pueblos indígenas, que sí, todo el mundo sufre, pero a veces los pueblos indígenas sufren más, con mucha frecuencia sufren más, y también fue el único país que votó en contra. Ahí es, ahí es, donde mi ley está llevando a Argentina. Olvídense de la inflación. El problema es otro. La inflación se puede controlar, pero lo que estás haciendo es dejar constancia de una posición política según la cual la libertad carajo de la que habla tanto mi ley es más importante que la justicia, es más importante que la decencia, es más importante que el dolor de otros. Mi libertad de patearte la cara es mayor, es más defensible que la prevención de la injusticia que representa que yo te patee la cara. Ese es el pensamiento psicópata de ciertos sectores libertarianos, no voy a decir de todos, pero ciertamente de este sí. Y ahí lo tienen. No lo estoy inventando. Pero luego me dicen en los comentarios, claro, pero es que tú estás en contra de mi ley porque tus opiniones... No, no son mis opiniones. Es lo que estás haciendo. Esto es objetivamente real. Votar contra. Votar para no oponerse a la violencia contra las niñas. Votar para no darle derechos a los pueblos indígenas. Es ser una basurita de persona y una basurita de gobierno. Y yo creo que los argentinos deberían estar bastante preocupados, bastante preocupados por esto. Gracias. 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 Gracias.